La pandemia y cómo prevenir contagios en elecciones primarias es el tema que unió a miembros del Consejo Nacional Electoral y a este especialista. Se han abordado distintas aristas, distintos retos y oportunidades en el tema de la bioseguridad, tanto en el instructivo que se va a repartir, bueno, que ya ha comenzado a ser repartido hoy en las jornadas de capacitación que iniciaron el día de hoy por parte del CNE, como respecto al protocolo de bioseguridad que se le ha entregado al doctor esta tarde para conocer con detalle sus impresiones y los aportes que pueda darnos con el fin de disminuir el riesgo de contagio el día de las elecciones primarias. Las propuestas son varias, entre ellas horarios preferenciales para votantes de la tercera edad con enfermedades de base o embarazadas. Se agrega además, pese a el incremento que estamos teniendo de los casos de COVID-19 en el país y lo que se puede venir más adelante, si nosotros tomamos las medidas, eso se va a reducir al momento del día de las elecciones, con el distanciamiento físico, con el constante desinfección, tanto de las crayolas con el cual se hace el marcaje, el teniendo el escauteo de las personas en relación a la identificación de casos que pueden ser sospechosos de los que están en esa fila, por eso habrá toma de temperatura que lo consideramos importante, y el acompañamiento que puede tener tanto los entes de seguridad para garantizar ese distanciamiento y los entes de salud, como la Secretaría de Salud, que puede tener un acompañamiento, consideramos a nuestra opinión personal en relación de instalar algunas carpas con grupos de personal que se elabora en los triajes, que puede desplazarse ese día de las elecciones para brindar ese acompañamiento a la población que requiera una asistencia especial. Aquí se reconoció el liderazgo de noticieros hoy mismo en el abordaje de la pandemia por la COVID-19. Efectivamente, esta tarde hemos estado aquí con el doctor Pideas, que es un experto en la materia, y también hoy mismo que es el canal Insigne o el programa Insigne del combate con coronavirus, y efectivamente hemos tocado algunos temas muy importantes, como es generarle confianza a la sociedad hondureña sobre el día que salga a ejercer el sufragio el 14 de marzo. Que estén en la plena seguridad, que el Consejo Nacional Electoral, así como el acompañamiento de la sociedad civil y de algunos expertos en bioseguridad, les vamos a garantizar el más mínimo contagio que se pueda tener ese día. Y para eso se ha venido trabajando el protocolo de bioseguridad, tanto internos como para nuestro centro logístico, así como para el día de la selección. Las propuestas fueron puestas en el tapete de discusión, y la decisión sobre su aprobación será anunciada en los próximos días, según autoridades del Consejo Nacional Electoral. Claudia Almendares, Noticieros, hoy mismo.